Llegó la mujer del futuro. Mujeres, feliz día a las madres, a todas estas madres bellas y hermosas, a todas estas mamás que amamos tanto los hijos y que solamente cuando somos madres entendemos a nuestra propia madre. Así esté muerta, así esté viva. Cuando somos madres y cuando ya los hijos están grandes empezamos a entender y a comprender y a decir, wow, mi mamá, cómo era mi mamá. Y a la final nos terminamos apareciendo a la madre, a la final nos terminamos apareciendo a esa mamá. Hablamos como ella, sonreímos como ella, hacemos tantas cosas. A veces me parezco tanto a mi mamá y hago cosas que no me gustaban de mi mamá y yo las hago. Y hago cosas que me gustaban de mi mamá y yo la hago. Y a la final nos terminamos apareciendo a nuestras madres y de eso precisamente es lo que vamos a hablar hoy. Hola, ¿cómo está Raisa? Feliz día de la madre. Felicidades. Muchas felicidades a ti. Bueno, entonces, hoy vamos a continuar con el tema de las metáforas. El cerebro aprende. Gracias, feliz día. Bueno, por aquí me están saludando, me están diciendo feliz día de la madre. Muchas gracias a todas ustedes, madres bellas y hermosas. Y quiero decirte que una de las cosas es que nuestro cerebro hace sin ases neuronales. No se le olvide. Nosotros podemos reprogramar el ATN. Nosotras podemos hacer saltos cuánticos espirituales. Qué emoción, ¿no? A usted no le gustaría hacer saltos cuánticos y tener esa madre? Porque nosotros, yo que tengo a mi mamá que está muerta y que hace dos años se murió. Mire, le voy a decir una cosa. No hay un amor más eterno que el de la madre. La madre se pudo haber muerto hace 20 años y usted todos los días la recuerda. Y yo sé que cada una de nosotras tiene un sentimiento por esa madre. Hola, ¿cómo estás, Marianela? Buenos días. Cada una de nosotras tiene ese sentimiento por esa madre. Entonces, quería darles un saludo muy especial a estas madres y quería también decirles que yo sé que hay muchas personas que tienen muchos vacíos porque a veces nosotros creemos que la madre nos debe de amar. Pero nosotros cuando nacimos no sentimos tanto afecto y durante la creencia hubo muchas mujeres que no se sintieron amadas por sus madres y tienen muchos vacíos. Y quiero decirles que ese vacío que nosotros tenemos, que cada una de nosotras tenemos en el tiempo, durante el tiempo, que nos dejó la madre por esa falta de afecto, porque a veces, como te digo, yo solamente entiendo a mi madre hoy después de muerta. Solamente comprendo a mi madre hoy, ya que no está. Y la puedo ver desde otra perspectiva. Pero cuando ella estaba viva, yo la juzgaba, yo la criticaba. Yo decía, yo no entiendo por qué ella es así y acusadora. Y realmente pienso que uno de los trabajos de nosotras, muchachas, la verdad, tengo algo que se me pegó. Yo no sé qué tengo en la mano que se me pegó tan maluco. Bueno, quiero decirles que uno de los secretos que nosotras tenemos que aprender es a empezar a ser nuestra propia madre. Yo tengo una madre física que ya está en el cielo o está en otra dimensión o está, yo creo en el cielo y en el infierno. Entonces, creo en que hay otro sitio para donde nosotros nos vamos. Yo creo que hay otras dimensiones que no conozco, pero que la única que veo con mis cinco sentidos es esta que es material. Entonces, esa es una mamá para yo entrar a la tierra, pero yo también tengo que convertirme en mi propia madre, muchachas. Eso es lo más importante. Yo sé que unas no tenemos mamás hoy, porque ellas están en otra dimensión, porque nosotros somos energía y nosotros simplemente la materia se desaparece, pero la información queda. ¿Y qué más? Que queda en nuestro ADN, muchachas. Entonces, así es. Mi abuela partió hace dos meses y medio y es tan duro. Claro, Raisa, y el detalle es que tú sigues amando a tu abuela más de lo que la amabas cuando estaba físicamente. ¿Por qué? No sé, no entiendo. Yo no lo voy a explicar, pero yo sé que yo sí amo más a mi madre ahora que está muerta. A mi padre lo tengo aquí, está de vacaciones. Es un amor también que le tengo muy grande, pero los amores, hay unos amores que son eternos. Y nosotros somos información. Y el cerebro, vuelvo e insisto, aprende para bolas, para el aprendizaje, para hacer redes neuronales, para hacer signales neuronales, para hacer nuevos programas en nuestro ADN, porque mi madre está aquí, en mis venas, en mi sangre, en mis células, en toda mi información. Hasta me parezco a ella, en la forma como habla, en la forma como me río. Me parece que ella estuviera. Y a veces abrazo a mi hijo y le digo, ¡ay, hermoso, divino! Y me gusta dar picos y abrazar. Y me acuerdo de mi mamá. Así era ella. Y entonces tenemos muchas cosas que amamos de nuestra madre y por fidelidad repetimos hasta la depresión, hasta la ansiedad, hasta el dolor, hasta la angustia. Y repetimos hasta morir de un cáncer, de morir de lo mismo que murió nuestra madre, por serles fiel a ese amor eterno y a ese amor. Pero yo, la verdad, honestamente, les digo, yo no quiero repetir morirme de un cáncer en el estómago. Yo, conscientemente, yo quiero morir, pero de una manera feliz. Yo quiero ver la muerte sin ese dolor, sin esa enfermedad. ¿Me tengo que morir algún día? Ok, está bien. Pero mientras que yo viva, quiero vivir saludable, quiero vivir con dinero, quiero vivir feliz, quiero vivir en paz, quiero vivir en armonía. Pero sé que dentro de nuestro ADN, mujeres, por fidelidad, hay muchas cosas que nosotros repetimos. Y más hoy, que es el Día de la Madre. Fíjese y ver a él, sí que usted tiene muchas cosas parecidas a su mamá. A veces se comporta como era su mamá. Hoy me mandaron un mensaje muy lindo. Y yo sé que el tema de hoy era, gracias, por aquí me están diciendo, feliz Día de las Madres, muchas gracias. Gracias. Yo sé que el tema de hoy y lo que estamos trabajando esta semana es la parábola de la semilla de mostaza. Entonces, vamos a hacer. ¿Qué tal? ¿Qué les parece esta idea? A ver, cuéntenme cómo les parece. María, María Nela dice, me costó un montón ser mamá. Esperó haber hecho lo mejor. Para mi hija la he acompañado. Él sí dice, la extraño, la valoro, la entiendo, la amo. Sí, es verdad, yo también, claro que sí. Dice María, María Nela Silva, yo durante años busqué la forma de que mi madre me trate bien y me cansé. Hace cinco años decidí alejarme de ella. María Nela, me has dado un súper, súper, súper tema. Bueno, me gustaría hablarle especialmente a María Nela en esto que me acaba de escribir, porque... A ver, esperen, yo tomo agua, que el tema es fuerte. Listo, vamos a ver. Ok, voy a... Esperen, muchachas, que es que son muchas cosas a la vez y yo tengo que organizar mis ideas. Lo primerito que vamos a hacer es ponerle el título a la obra. Ahora, ¿cuál es la obra de hoy? ¿Cuál es el día de hoy? ¿Cuál es el reto de hoy? Hoy es domingo 12 de mayo, Día de las Madres colombianas y no sé cuántas madres más en cuántos países más. Aquí en Estados Unidos también se celebra el Día de la Madre hoy. Y como es el Día de la Madre, me gustaría mucho hablar del tema de las madres. Perfecto, listo. Entonces, ¿en qué me voy a enfocar? ¿En qué nos vamos a enfocar hoy a aprender? Acerca de las madres. De mi madre, de la madre de María Nela, de la de Elsie y de la de cada una de las mujeres que estamos acá. Entonces, de mi madre, de mi abuela, de mi bisabuela, de mi catarabuela. Ahora, ese es el ancestro, ¿ok? Estamos en el árbol. Entonces, ese es el ancestro. Esa es la raíz. Estas son raíces. Raíces. Ahora, yo en el presente, yo en el presente, entonces yo me voy a ubicar. A ver, es que yo quiero hacer algo así. Esperen un momentico, muchachos. Voy a cerrar los ojos para imagíname qué es lo que quiero hacer porque no sé qué quiero hacer. Voy a borrar eso. A ver, esperen, esperen. Ay, un momento, por favor. Yo soy un árbol, yo soy una semilla. A ver, imaginémonos, nosotros somos una semillita. Ahora, listo, entonces esta semilla llegó aquí a la tierra por medio de un útero que fue el útero de mi madre. Y cuando mi madre quedó en embarazo mío, sentía unas cosas, unas sensaciones, unas emociones y esos miedos, ansiedades, dolor, angustia, tristeza, ansiedad. Todo, es más, cuando quedó mi mamá en embarazo, la abuela dijo, por allá, o sea, estoy hablando de bitáforas, estoy hablando de historias, estoy hablando de cuentos. Armémonos una historia, Elsie, es muy importante que te armes una historia de cuando tu mamá te tuvo y cuando tú naciste. Y es muy importante que nosotros armemos una historia cuando nosotros tuvimos a nuestros hijos. ¿Qué sentíamos nosotras cuando nos dimos cuenta que estábamos en embarazo? ¿Qué sentíamos nosotros cuando ese niño nos dijeron estoy en embarazo y yo no puedo estar en embarazo porque fui infiel y tuve tres maridos, tuve tres amantes y no sé de quién es este bebé? Y qué susto, ha pasado mujeres, pasa que hay mujeres que no saben de quién es el bebé que están esperando porque tuvieron sexo con tres hombres diferentes. Ay, Marín, eso pasa, mi amor, eso pasa. Pasa, pasa que no querían tener hijos y resulta que quedaron en embarazo sin estarlo buscando y esconden la barriga. Pasa que quedaste en embarazo y el papá del niño no lo quiso aceptar. Pasa y todo eso, lo que te pasó hoy, tú eres una versión actualizada de la historia que hay detrás de ti como madre. Es que, es que me encanta, me encanta. Muchachas, hasta ahí me costó un montón ser mamá. Ok. Voy a ver cómo hago acá esto. Esperen un momentito que es que yo quiero verme como un árbol que tiene frutos. Porque mi cerebro entiende por metáforas, por metáforas y entiende por ejemplos y entiende por historias, entiende por parábolas. Y yo me voy a hacer aquí una, esperen un momentito, muchachos. Esta es una rosa para nosotras. Me trajeron una rosa, mi esposo me regaló una rosa porque mi hijo está en Miami y a propósito de eso se le perdió el teléfono. Bueno, entonces asumamos que no tiene cómo comunicarse con la mamá. Y así son los hijos. Hoy estoy vivo, hoy es Día de la Madre y no me ha llamado a decirme, mami, feliz Día de la Madre. Pero cuando se fue me dijo, mami, te voy a felicitar porque tú eres una mamá muy linda. Y yo le creo. Entonces, mira, mira, este tallo tiene espinas. Las rosas tienen espinas. Vamos a, yo quiero, yo quiero aprender por metáforas. Yo quiero aprender por parábolas. Yo quiero aprender porque la naturaleza misma me enseña muchas cosas. Fíjense cómo la semilla se tuvo que partir en dos dentro de la tierra. Se partió en dos. Así nosotras estamos partidas en dos. Así, la semilla, estábamos hablando de la semilla de mostaza. Estábamos hablando de esa semilla que se entierra y que es pequeñita y que a veces nos sentimos insignificantes. Pero miren lo que se convierte. Así es usted, Marianela. Así es usted, Elsie. Así es usted, Ana María. Así es usted, Isabel. Así son cada una de ustedes, Marta. Y si no las menciono a todos, discúlpenme. Y no ha llegado Luisa. ¿Dónde está Luisa? Ah, pero Luisa no es mamá. Pero va a ser la futura madre. Bueno, entonces vamos por partes. Listo. Resulta que esta semilla se enterró debajo de la tierra y se partió en dos para darle salida a este tallo. Y fíjense que dentro del tallo salen las hojas. Entonces, vamos a ir entendiendo esta metáfora y quiero relacionarla con la semilla de mostaza. Vamos a hacer todo eso. Vamos a poder entender como madres que nosotras contenemos lo que era la semilla y contenemos toda la información de nuestra madre. Y nosotras mismas le vamos a pasar toda la información a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros viñetos, tataranietas, y vamos a hacer las futuras abuelas, tatarabuelas, en los próximos 50 años. Entonces, es muy importante la labor de nosotras como mamás y como mujeres, porque nosotras somos las que le pasamos la información casi en un, yo diría que en un 85% la información a toda nuestra descendencia. Entonces, nuestra información es muy importante. Y como abuelas que somos, como mamás que somos, y futuras tatarabuelas, entonces tenemos una responsabilidad social muy grande. Muchachas, es tan bonito esto. Bueno, entonces, bueno, vamos a ir por partes. A ver que es que ya me quiero... No tengo rojo. ¿Qué se me hizo el rojo? Yo tenía un solo rojo aquí. ¿Qué se hizo? A verlo acá. Voy a hacer esta rosa. Voy a hacer una rosa. Muchachas, dibujen. Muchachas, tomen el lapicero. Tomen el lapicero y empiecen a dibujar. Dibújense. Dibújense. Dibujen una rosa. Y vean que la rosa, mire que sale del tallo, del mismo tallo salen las hojas. Y al final, al final, sale una flor, bella y hermosa. Y así es usted. Una flor bella y hermosa que contiene toda la información. Es que ya la contenemos dentro de nosotros. Y en el ADN, dentro de esta rosa, nosotras ya venimos listas para ser bellas y hermosas. Lo que pasa es que se nos ha olvidado que somos una flor linda y hermosa. Y tenemos que superar todas estas espinas. Miren qué espinas. Y tenemos que superar toda la lluvia. Tenemos que superar todas las tormentas. Tenemos que superar todo lo difícil. Tenemos que esperar un tiempo. Esta rosa llevó un tiempo. Se llevó un tiempo. Y a veces nosotros queremos que sea ya. Y esta semilla. Y esta angustia. Y este dolor. Y nos morimos. Y esta depresión que siento. Y esta angustia. Esas son estas espinitas. Miren, las vea. Las vea las ahí, mi amor. Pero dentro de usted hay una cosa linda y hermosa. Dentro de usted hay algo bello, divino. Pero espere, tranquila. Confíe. Nosotros estamos trabajando mucho la fe. Vamos a aprender a amarnos a nosotros. Es que mi mamá cuando yo estaba chiquita me dejó. ¿Qué importa? No importa. Usted contiene una belleza dentro de usted. Lo que pasa es que la espina es necesaria para usted poder crecer. Era necesaria esa oscuridad que venía en su mamá. Es que mi mamá me abandonó. Entonces aquí quiero hablarle a Marianela Silva. Que, ¿Marianela me das permiso de hablarte? Quiero que Marianela me dé permiso y me diga, sí, Marianela, le doy permiso porque esto solamente se hace con permiso. Y lo voy a decir porque ella lo escribió aquí en el Facebook y quiero hacerlo público porque pues aquí está el nombre. Y estoy leyendo lo que ella escribió ahora. Si lo escriben por privada, pues lógicamente no digo el nombre. Pero mientras que la persona esté, siempre voy a pedir permiso para yo poderle hacer el coaching y para poderle hablar. Listo. Marianela, ya me dijiste que sí. Tiene mi permiso. Ay, tan hermosa. I love you so much. Bueno, voy a hablarle a Marianela. Mira, Marianela, voy a hablarle con lo que me escribiste. No me voy a quitar. Esta rosa me la voy a dejar aquí todo el día para que vean que todas estas espinas y estos dolores y estas angustias que cada una de nosotras tenemos son necesarias. Y hay que esperar un tiempo para que nazca esa flor bella, hermosa. Miren esos colores. Bueno, esté listo. Tiene mi permiso. Mira. Marianela me escribe. Durante años busqué la forma de que mi madre me trate bien y me cansé. Exactamente. Perfecto. Voy a escribir esas mismas palabras y luego se las muestro. Y por ahora voy a soltar esto. Ay, muchachas, yo soy intensa, ¿cierto? Ay, yo soy muy intensa. Soy muy intensa. Ya me di cuenta. Me di cuenta de que soy intensa. Les voy a poner estas flores acá. Muchachas, muchachas, así somos nosotras. Unas flores hermosas. Somos unas divinas preciosas. Ok, voy a ponerlo acá. Voy. Voy a colocar en el cerebro, no se le olvide. El cerebro, Marianela, lo voy a hablar especialmente a Marianela. Marianela, tu cerebro aprende por metáforas. Aprende por parábolas. Aprende por historias y aprende por relatos. Hasta ahí te queda bien y me vas diciendo, sí, entendí que mi cerebro aprende por ejemplos, por historias, por parábolas y por relatos. Es muy importante que ustedes tengan claridad en eso. Su cerebro aprende así. Entonces, vas a dibujar una rosa. Vas a dibujar una rosa. Esta eres tú. Esta eres tú. Entonces, aquí abajo, en las raíces, vas a escribir ese sentimiento que tienes en este momento. Y dice, yo durante años, durante años, busqué, buscar, buscar, busqué la forma de que mi madre me trate bien. Entonces, hubo maltrato. Y me, me, lo escribes, por favor, y luego nos pasas la foto en el grupo de WhatsApp. ¿Listo? Ok, perfecto. Recibí maltrato de mi madre. Ok. Y me cansé. O sea, que estás cansada. Desilusionada. ¿Qué es una persona cuando está cansada? Vamos a reprogramar a Marianela el día de hoy en su ADN. ¿Te gustaría, Marianela, reprogramar? Entonces, escríbeme, sí, me gustaría reprogramar mi ADN hoy. Hola, Lupita. Feliz Día de las Madres. Ok. Vamos. Normalicia. Hola. ¿Cómo está mi muñeca hermosa? ¿Cómo está esa mujer hermosa? Divina, preciosa. Divina, preciosa. Deme en un segundo que vamos a hacer una reprogramación del ADN de la señorita Marianela. Bravo. La vamos a hacer en vivo y en directo. Para que todas aprendamos, para que todas sepamos cómo se trabaja, cómo vamos a reprogramarnos. Cansada. ¿Qué es una persona que está cansada? Una persona que está fatigada. Una persona que está agotada. Una persona que está derrotada, destrozada, derrota. Una persona que se siente fatigada, fatiga. Una persona que se siente que ha hecho y ha hecho y nada le sale. Una persona que, una persona cansada, cansada. Es una, oh my God, ¿qué se me hizo aquí esto? ¿Qué se me hizo aquí? ¿Qué se hizo? Se me, esperen un momentico que fue que se me, se me perdió algo acá. ¿Yo dónde estoy? Ok. Falta de fuerzas. Falta de fuerza. Harto, aburrido. Estoy cansada de vivir en un pueblo pequeño. ¿Quién está cansada de vivir en un pueblo pequeño? Pasa, 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 muchachas. Me gustaría reprogramar mi ADN hoy. Exactamente. Perfecto. Vamos bien. Listo. Es que me gusta que me escribas porque de esa manera ya me conecto más contigo y sé que estamos trabajando y sé que me estás escuchando y sé que estás aprendiendo. Muchas gracias, Norma. Bueno. Listo. Sigo leyendo lo que me has escrito. Perfecto. Vamos a ir reprogramando la información que tienes en tu ADN, ¿ok? Entonces dice, dice, yo durante años busqué la forma de que mi madre me trate bien y me cansé. Hace cinco años, muy importante, los números de años que ustedes escriben cuando describen lo que les está pasando. Estamos hablando de cinco años. Hay un tema importante en estos cinco años. Perfecto. Hace cinco años decidí alejarme de ella. Pregunto, Marianela, ¿alejarse qué es? Alejarse. Vamos a ver qué es alejarse. Alejarse. Vamos a ver qué es alejarse. Entonces, hace cinco años, alejarse. Alejarse. Alejarse, ¿qué es? Es distanciarse. Poner más lejos a la persona. Entonces, te pasaste de casa, no la volviste a ver. Te distanciaste o creaste distancia. Te ausentaste. ¿Sabes qué hiciste, Marianela? Ya les voy a contar. Ay, esto me gusta, me gusta esta vaina. Vamos a entender. Oiga, se me hace agua la boca, muchachas. Acabo de descubrir algo, Marianela, en ti. ¿Quieres saber qué descubrí? Me encanta esto. Yo amo, amo, amo hacer estos coaching, la verdad. Esto es una cosa que es deliciosa. Marianela, te pregunto, ¿cuántos años tienes? Y si tienes hijos. Ya lo hiciste público, ya vamos para adelante, mi amor. Vamos a hacerlo público. ¿Listo? Hágale, pues. Me gusta esta vaina. Ok. Entonces. Ay, muchachas. Cinco años decidí alejarme de ella. Entonces, ya sé por dónde va la cosa. Apartar, apartaste, te apartaste de tu madre. Guau. Ok, perfecto. Listo. Entonces, eso es lo que escribió Marianela. Mamá, Marianela. Perfecto. Vamos a... ¿Cómo se reprograma un ADN? ¿Cómo se hace una reprogramación? Reprogramar... El ADN. ¿Cómo el cerebro aprende? Aprende por medio de historias y de metáforas. ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo una metáfora. Estamos haciendo una parábola. Estamos haciendo algo, un relato, una historia. Y aquí ya hay una historia. Entonces, voy a contar la historia de nuevo. Es importante... No la volví a ver. No la volví a ver. Perfecto. No verla más. Perfecto. Listo. No la volviste a ver. Ok. Perfecto. Bueno. Entonces, vamos por partes. Entonces, esta es la semilla de Marianela. Marianela tiene una oscuridad. ¿Sí? Tiene una oscuridad. Todas nosotras traemos una oscuridad. Y la traemos por parte de nuestros ancestros. Y Marianela en especial la trae por parte de la mamá. Entonces, Marianela, hace cinco años. Hace cinco años. Es muy importante tener en cuenta estos cinco años. Ahí hay una... Ahí hay algo que nos va a revelar algo. Entonces, hace cinco años que Marianela buscó. Pero nosotros buscamos, buscamos, que la mamá nos ame es una necesidad biológica. Es una necesidad normal de cualquier ser humano. Nosotros siempre estamos buscando el amor y el afecto de la madre. Por eso les decía, no todas las mamás somos buenas. No todas las mamás amamos a los hijos. No todas las mamás queremos y amamos. Porque hay mamás que no aman a los hijos como Marianela. Hay mamás que no tratan bien a los hijos como a Marianela. Hay mamás y nosotras tenemos una idea de una madre que ama como la madre María. Como la mamá de Jesús, que amó a Jesús hasta la muerte, hasta la cruz, hasta el Calvario, hasta después de muerto. Pero es que no todas las mamás somos así. Y le hacemos daño a nuestros hijos. Y le hacemos daño a esos niños. Pero, Marianela, me gustaría recomendarte una película para que comprendas esto. Y te la voy a colocar acá. Dame un segundo. Hasta aquí, Marianela, cuéntame qué has aprendido. Porque es muy importante que me digas qué has aprendido para yo saber cómo continúo con el coaching. ¿Listo? Deme un segundo que voy a ponerle aquí la película a ella. Vamos a ponerle aquí una película para que te la veas. No sé si ya te la viste, pero si no te la has visto, te la recomiendo. Porque vas a entender muchas cosas. Y no te la quiero describir acá porque va a poder continuar con lo que estamos haciendo. ¿Listo? Mírate esta película. Es una... Vas a entender, pero lo más importante es que aquí te coloco... ¿Qué has aprendido? Porque es muy... Ok. Vamos por partes. Listo. ¿Qué has aprendido hasta este momento? Ok. No siempre entendí de que ella no tenía... Yo siempre entendí de que ella no tenía capacidad de querer. Perfecto. Bueno. Está bien. Entonces, lo que todo ser humano a nivel biológico quiere es que lo amen, que lo acepten. Toda persona en el mundo lo único que quiere es que lo amen. Es lo único que nosotros venimos aquí a pedir a este mundo. Fue lo único. Es lo único. No hay nada más. Yo no necesito dinero. Yo no necesito... Yo no necesito cosas físicas. Yo necesito una caricia. Yo necesito un abrazo. Yo necesito que me digan que me aman. Yo necesito solamente una expresión. Mira, mi esposo me regaló estas rosas para el Día de la Madre. Y yo... Es que son unas rosas. Y me regala precisamente estas rosas. Yo no necesito que me dé el anillo, la joya, eso. No, no. Es una expresión de amor. Es una expresión de cariño. Y Marianela y cada una de nosotras, lo único que nosotros necesitamos es una expresión de amor y de cariño. Y si no lo hacen es porque en el árbol... Esta es la espina de Marianela. La espina de Marianela se llama falta de amor. La espina de Marianela se llama a mí no me expresaron amor. Y yo aprendí a entender que mi mamá no sabe amar. Y hay mamás que no sabemos amar. Y me incluyo porque no sé qué es el concepto que tiene mi hijo de mí. Cada una de nosotras cree que hizo lo mejor. A lo mejor, Marianela, si yo tuviera la oportunidad de hablar con tu mamá, la podría entender y la podría comprender. Porque puede ser que ella, por eso te digo que te veas la película, porque puede ser que ella también recibió poco afecto, también fue rechazada, también fue abandonada. Y ella no sabe amar porque a ella nunca la amaron. Y ella solamente hizo su mejor papel. Pero tú no lo ves porque tú estás en el otro lado. Tú eres como, mira, primero, ¿entiendes que esa es la espina que tienes? Y que esa es la espina que tu mamá tiene. Y que cada uno tiene una espina. Y que nosotros venimos de unas raíces y que las espinas siempre van a salir. Ahora, si tú superas esa espina, vas a crecer. Vas a crecer. El tamaño que necesites crecer. El tiempo que necesites crecer para poder dar tu mejor versión. Y para poder dar eso que eres bello y hermoso que ya traes en tu ADN. Pero es un proceso. Entonces, si tú sigues con el mismo sentimiento, que ya te voy a decir más o menos por dónde veo que va la cosa, no vas a crecer. ¿Y sabes qué va a pasar? Te vas a marchitar. ¿Y sabes qué va a pasar? No vas a dar el fruto. Te vas a morir. Pero vamos por partes. Listo. Hasta ahí. Cuéntame qué aprendiste. Es muy importante que me escribas. Ella fue abandonada a los cinco años. ¡Ay! ¡Qué casualidad! Aquí a los cinco. Y ahorita, ¿qué me dijiste acá? Mira. ¡Ay! Mi amor, vea esta información. Muchachas. 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 Escuchen. ¿A qué año fue abandonada la mamá? Cinco años. Abandonada. ¿Y qué fue lo que Marianela dijo ahorita? ¿Y qué les dije, muchachas? Este cinco no se les olvide. Hay algo con el número cinco. Hay una información con el número cinco. Y puede ser que a los cinco años han ocurrido muchas cosas en su árbol anterior. Abuela, bisabuela, tatarabuela. Y ¿saben qué? Todas están ahorita de fiesta. Están yendo. ¡Bravo, Marianela! ¡Bravo! Marianela está. ¡Oh, my God! ¡Qué bacano! Gracias, Marianela. ¡Divino! Me encanta. Me encanta. Me encanta que hayas... que hayas podido conectarte. Y hay mucha información. Ustedes se van a dar cuenta que después de que uno empieza a indagar en uno, la información va saliendo. Y aquí hay mucha información con el número cinco, Marianela. O sea, cinco años, a los cinco años a ella la abandonaron, mira, lo dijiste, hace cinco años yo no le hablo a ella. Pasan cosas cada cinco años, pasan cosas con el número cinco. Anote ese número, por favor. Exactamente, si todo va teniendo sentido con Marianela. Es que esto me encanta. Yo amo, amo esto que yo hago. La verdad que es tan bonito, es tan lindo. Mira, a los cinco años la mamá fue abandonada. Marianela, véase esa película que se llama La Cabaña, véase la que está en YouTube, y vas a comprender muchas cosas que no te las voy a decir hoy porque entonces perdemos el sentido de lo que estamos haciendo. Pero véase la película porque acuérdese que el cerebro aprende por historias, por películas, por metáforas, por parábolas, por muchas cosas. ¿Listo? Bueno, ¿qué más estamos aprendiendo? Que Marianela está buscando que la mamá la ame. Muchachas, no hay dolor más grande que uno no sentirse amado por la mamá. Hoy es el Día de la Madre y hay muchas mamás que no sabemos amar, pero no porque nosotras seamos malas, no porque nosotros seamos unas perversas, no, lo que pasa es que a los cinco años a esta mamá me dan ganas de llorar, y no voy a llorar, o sí voy a llorar, o yo no sé si llorar. Pero usted no sabe el dolor de esa niña, usted sabe que es una niña de cinco años abandonada, usted sabe que es un oponese, porque es que nosotros los hijos condenamos a los padres, y nosotros los hijos, le voy a poner un ejemplo. ¿Qué número ves acá, Marianela? Dime qué número ves. Nueve, ¿cierto? Es un nueve. Perfecto, es un nueve. Yo estoy de acuerdo contigo, es un nueve, pero ¿sabes yo qué escribí? Un seis. ¿Qué número ves en este momento? Ok, perfecto. Así es la vida. Usted ve lo que usted sintió durante toda su vida, usted ve lo que usted pudo percibir de parte de su mamá. Su mamá no la ama, su mamá no sabe amar, a su mamá la abandonaron a los cinco años. Usted solamente ve esta parte de acá, que es un seis. Pero su mamá está al otro lado, y ella ve un nueve. Y entonces usted y su mamá nunca se van a poder entender, porque están en un plano, en este plano. Ella ve un nueve, y usted ve un seis. Porque están en un plano lineal. Esto es un plano lineal. Esto es un plano lineal. Esto es un plano, donde solamente hay una dimensión. Yo estoy acá, ve un seis. Es que usted no me quiere, es que usted me abandonó. Es que usted ha sido mala conmigo. Yo estoy entendiendo que usted no sabe amar, y yo por eso la voy a alejar, y la voy a retirar. Y yo mejor me retiro de usted. Y yo nunca jamás la quiero ver, pero a ver, porque usted es una mujer mala, que no tiene capacidad para amar, y ya me cansé de buscar. Y perdóname que haga este relato y esta historia. A veces me da pena con ustedes, muchachas, porque ¿qué pensarán? Ay, Mariela, como me remida. Pero es necesario, es necesario. O sea, yo tengo que hacer la historia. El cerebro aprende por historias. El cerebro aprende por relatos. Entonces, yo estoy haciéndole una recreación de la historia, pero no te estoy ofendiendo y te quiero pedir disculpas, porque a veces las personas se ofenden. Entonces, te pido disculpas si en algún momento te ofendo al hacer esta, revivir esta historia. ¿Listo? Ok, perfecto. Estás linda. Gracias. Tan bella. Lo que pasa es que tengo que pedir perdón, porque yo sé que a veces de pronto se sienten ofendidas. ¿Listo? Bueno. Entonces, esto es una dimensión lineal. Usted ve el seis, ella ve el nueve, ella tiene la razón, usted también tiene la razón. Aquí no hay una discusión, porque yo estoy desde el lado de la hija, que mi mamá nunca me amó, que yo me cansé de buscar amor de mi madre, y ya entendí que mi madre no me ama. Entonces, ¿sabe qué? Hay una palabra que te la tengo que decir, y huiste. Porque el cerebro trabaja en una, nosotros tenemos un sistema binario, y entonces nosotros atacamos o huimos. Pero es una reacción normal y biológica de cualquier ser vivo, incluyendo los animales. Nosotras tenemos un cerebro que es reptiliano, y ese cerebro reptiliano ataca o huye. Él no tiene otra opción. ¿Y sabes qué hiciste? Huiste. Porque no fuiste capaz de atacarla, o la atacaste tanto que ya te cansaste de buscar que ella te ame. Y dijiste, ¿sabes qué? Me cansé. Huyo. Pero es una salida de un, no es una salida de un ser humano, es la salida de un animal. Y vuelvo, insisto, perdóname la forma como me expreso, pero estoy hablando del animal que llevamos dentro de nosotros, y que es el cerebro reptiliano, porque nosotros tenemos un estado normal de sobrevivencia, y tenías que huir para poder sobrevivir. Porque o si no, te morías ahí, y te podías, como se dice uno, un heart attack, una muerte rápida. Entonces, no tenías otra salida, sino que tenías que huir. Hasta ahí. ¿Te queda claro? Por temor a odiarla. ¿Viste? Exactamente. Exactamente. Entonces, ¿qué dijiste? Es como un animalito. Vuelvo y te insisto. Es como un animalito. Los animales huyen o atacan. Es una salida normal, biológica. Te van a atacar, y uno ahí mismo dice, ¡Chú! A ver, venga pues. Y si lo ves muy grande, dice, ¡Ay, por puta! Aquí lo que hago es salir a la carrera, porque este me va a matar. Y entonces su mamá, con ese desamor, lo que iba a hacer era que la iba a matar. O sea, la iba a matar de tristeza. Descríbeme, ¿qué sentías? Miedo a odiarla. Y más que nosotros, tenemos como ese pensamiento de que hay que respetar a los padres y que hay que amar a los padres. Y uno por dentro dice, pero yo cómo amo a esta señora si esta señora no me expresa cariño. Entonces viene la culpa. Entonces viene el desamor. Y tú uno dices, pero yo cómo amo a mi mamá si mi mamá nunca me amó. Yo no la puedo amar. Ella no es buena. ¿Y de dónde yo la voy a amar si no me sale? Entonces, por temor a odiarla, mejor te retiraste de tu mamá. Hacía un tiempo que tenía el sentimiento de desprecio hacia ella. El mismo desprecio que tuve cuando conocí la madre de ella. Tenía solo 8 años cuando la conocí. Ok. Perfecto. Entonces, eso que tienes viene y es ancestral. Esto es ancestral. Esto es ancestral. Me irritaba cuando la veía. Entonces, ahí tenés, por eso huiste, porque había odio. te dijiste, no, este odio me está dañando más a mí. Yo mejor huyo, me voy, porque es la salida. Es que no tenemos más. O huimos o atacamos. Nosotros somos hasta simples. Solamente huimos o atacamos. Eso es el cerebro rectiliano y actuaste en un modo de supervivencia. Hasta ahí. ¿Te queda claro? Entonces, no te sientas más culpable, no te sientas más mal, no te sientas más con dolor, con angustia. No. Perdónese, Marianela, porque hiciste lo mejor que podías hacer. Porque si te quedabas ahí, ese animal tan grande que es tu madre que no te ama, te estaba lastimando y te estaba matando. Y era mejor por instinto de sobrevivencia huir. ¿Ok? Entonces, hasta ahí. ¿Entendés cómo funciona el sistema de nosotras? Vamos a ver qué me dice. Porque para poder continuar necesito que me escribas. Si no, no sé, no puedo. Muchachas, este coaching se va a demorar un poquito más para no dejar a Marianela en la mitad. perfecto. Listo. Entonces, ¿cómo dame una... A ver, Marianela, por favor, ¿me puedes escribir qué has aprendido hasta este momento? Descríbemelo. ¿Qué has aprendido? Escríbeme, por favor. ¿Qué has aprendido? Como no tengo una manera de escucharte, entonces, me hacía daño sola. Perfecto. Me hacía daño sola. Dime, ¿qué has aprendido? ¿Aprendiste... ¿Aprendiste a ver desde otra perspectiva? ¿Aprendiste a ver a tu mamá desde otro plano? ¿Aprendiste que hay diferentes formas de ver la vida? ¿Dónde está el seis y el nueve? ¿Aprendiste que tú ves el seis y que tu mamá ve el nueve? ¿Aprendiste que una misma situación tú la ves desde esta perspectiva y ella la ve desde esta y que las dos vivieron situaciones difíciles y que cada una tiene la razón? O sea, tú tienes la razón. Fuiste una niña que no fuiste querida, pero ella también tiene la razón porque ella tampoco supo que es amor. Entonces, pero quiero que sepas que esto es lineal. Esto es lineal, o sea, lo estás viendo, es como cuando nosotras dos estamos sentadas acá, tú estás allá mirándome a mí y yo estoy acá. Yo solamente veo una parte de la historia. Pero no puedo pasar a otra dimensión hasta que no me digas si comprendiste este plano lineal o esta primera, segunda dimensión y tercera dimensión. ¿Listo? Bueno, vamos a leer. Voy a leer porque es de la única manera que yo voy a aprender. Aprendí que ella nunca va a cambiar. He aprendido que la decisión que tome fue la mejor. porque ella nunca le importó. Me hacía daño sola. Perfecto, perfecto. Aprendí que ella nunca va a cambiar. Ella es así porque es lo que ella aprendió, es lo que ella obtuvo de la vida y ella tendría que hacer un proceso como el que tú estás haciendo para ella poder superar superarse y ser una en esencia una flor. Entonces vamos a dejarla ella libre y vamos a dejarla en paz. ¿Listo? Ok. Ahora, yo sé que dentro de ti hay un sentimiento de culpa. ¿Por qué? Porque odiabas a tu mamá. Porque entonces preferiste mejor huir para no sentir ese odio. ¿Estamos de acuerdo? O me dices no, yo no me siento culpable y yo estoy bien. Porque si tienes culpa tenemos que trabajar un poquito con la culpa. Si me dices no, no tengo culpa entonces continuamos. ¿Tienes culpa? Porque si tienes culpa vamos a hacer un ejercicio con la culpa. porque es muy importante dejar a la madre libre porque la que tiene que convertirse en su propia madre eres tú en este instante y hoy es el mejor día del universo para que usted sea su propia madre. Pero antes de usted ser su propia madre usted tiene que hacer un proceso con su mamá. ¿Quiere hacer el proceso con su mamá? ¿Qué emoción hermosa, divina, Dios te bendiga? Vamos a vamos a hacer yo tenía yo y en todo quedaba con culpa perfecto me está sirviendo mucho perfecto vamos a hacer en este momento había hecho había hecho muchas terapias te pregunto Marianela en las terapias que habías hecho no habías sanado el sentimiento de culpa cuando quitaste la culpa hoy con lo que estamos haciendo ok perfecto quiero hacer el proceso sola perfecto listo entonces después de que terminemos ok ¿quieres hacerlo en vivo o quieres hacerlo en privado? yo lo puedo hacer en vivo ¿aló? dame un segundo que es que se me tengo hola ¿aló? esperan un momentito que es que me está llamando ok señor ayúdame 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 perdóname que es que tengo que ir por allí ¿aló? hola ¿cómo estás? ¿a qué hora sales? ah bueno pero entonces me da todo el dinero junto ah bueno pero entonces me das todo el dinero junto para no ir dos veces ya ok entonces ah bueno listo 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 ok bueno pues bueno que estés bien chao ok perdóname marianela que es que estaba esperando esta llamada bueno hagámoslo en vivo perfecto vamos a hacerlo en vivo te habías hecho una decodificación y no te dio resultado ok bueno a veces nos pasa que lo que pasa es que son muchos planos y lo más importante es ir entendiendo por partes cómo funciona nuestro cerebro cómo funciona nuestra vida y así vamos trabajando y así lo vamos entendiendo listo entonces vamos a hacer una cosa vamos a hacer un ejercicio con tu mamá vamos a pedirle permiso a esas abuelas vamos a pedirle permiso a esas tatarabuelas vamos a pedirle permiso por favor llama a tu abuela a tus abuelas tanto por el lado materno como por el lado paterno llama a tus bisabuelas a tus tatarabuelas porque todas las mujeres de tu árbol han sufrido el abandono todas marimelda y usted como sabe mi amor porque usted es como este teléfono vuelvo y pongo moralejas vuelvo y pongo vuelvo y pongo historias aprendo por moralejas este teléfono es la versión más actualizada que ha existido hasta hoy en el universo y marianela es la versión más actualizada que ha existido hasta hoy en su familia y esta rosa es la versión más actualizada que ha existido de todas las rosas del mundo hasta ahí lo comprendes es muy importante que ustedes comprendan esto nosotros hoy físicamente los que estamos vivos somos las versiones más actualizadas de nuestro árbol generacional marianela tú eres la mujer que va a ser libre toda una generación marianela tú eres la mujer que va a ser libre hoy a todas tus abuelas todas tus bisabuelas y a todas tus ancestros y vas a ser la mujer que a partir de hoy va a poder dar a la nueva generación una nueva historia porque estás reprogramando tu ADN es muy importante que usted sepa esto hoy listo entonces muy importante eres una persona que está haciendo una está librando una batalla eres una persona que había una batalla de espíritus de espíritus que eran unos espíritus de abandono unos espíritus de odio unos espíritus de 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 derrota espíritus de cansancio espíritus de oscuridad espíritus de fatiga espíritus de huir ya no tiene que huir más marianela no tienes que huir más no tienes que estar buscándole afecto a las otras personas no tienes que hacer todo para que te amen porque hoy voy a aprender a amarme hoy voy a aprender a respetarme hoy voy a aprender a ser mi propia madre pero antes de eso tengo que hacer un proceso para liberarme de la culpa entonces vamos a hacer ese proceso listo ok entonces vamos a yo soy me gustaría no sé si quiere cerrar los ojos yo lo voy a cerrar porque a mí me gusta cerrar los ojos porque vamos a darle gracias a todas esas abuelas a todas esas bisabuelas de tu árbol generacional quiero quiero darle gracias y dale gracias tú también a esas abuelas a esas bisabuelas y poderlas ver no desde el 6 que viste sino desde el 9 poderlas ver no desde el 6 que viste como niña sino que tus abuelas también vivieron y sintieron el dolor que tú sentiste con tu madre ese dolor que tú sentiste al no sentirte amada al no sentirte querida al no sentirte valorada al ver que tu madre no sentía ningún amor por ti tu madre también sintió lo mismo con su abuela y con su bisabuela y con su tatarabuela y no sé cuántas generaciones más porque a veces esto viene con miles de miles de miles de años o sea esto es ancestral y esto es generacional y viene con una historia grandísima pero no nos vamos muy atrás solamente vamos a permanecer con los abuelos bisabuelos tatarabuelos hasta hoy que eres tú bueno listo entonces vamos a llamar a esas abuelas y les vamos a decir ay mi abuela hermosa divina preciosa ya te entendí ya puedo comprender ya puedo verte no solamente desde el 6 que soy yo sino que puedo ver el 9 y sabes que acabas de hacer acabas de subir a una dimensión diferente ya no estás ni en la primera dimensión ni en la segunda dimensión ni en la tercera dimensión sabes en qué dimensión estás Marianela en este momento en una cuarta dimensión porque puedes subirte es como si alguien se subiera al piso de arriba y viera todo este salón y pudiera ver a sus ancestros y pudiera comprenderlos y pudiera mirarlos y en vez de criticar y de juzgar a esos abuelos a esas abuelas a esos tatarabuelos decirles gracias gracias porque sin ustedes y sin esas espinas no puede salir esta flor no podría salir esta flor porque si no es si ellos no existieran usted no podría estar aquí en las circunstancias que hayan sido con el dolor y el desamor que haya sido Marianela usted no podría hacer esto que va a ser usted no podría sacar la flor que usted es en esencia usted no podría dar este este fruto que usted que usted puede entonces vamos a a darle gracias vamos a decirle gracias 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 infinitas gracias y mándele muchos abrazos y mándele muchos besos y mándele porque nosotros somos información y la información no se destruye la información no se no hay fin simplemente se transforma y en ese momento usted está transformando la energía completa de todo un árbol de toda una generación de todo usted está liberando todo eso entonces usted está actualizando usted está haciendo un update de toda esa información de desamor que hubo en esa en esa en esa familia entonces vamos a a darle gracias y a decirles abuelas yo las amo bisabuelas yo las amo tatarabuelas yo las amo y ya estoy entendiendo cuál es mi misión en esta vida mi misión en esta vida es amar y por eso has sufrido tanto porque a veces estás pidiendo y pidiendo y pidiendo amor cuando tu labor no era pedir y pedir amor tu labor era dar y dar y dar amor hasta que entendieras que no tenías que pedírselo a nadie sino que tenías que dártelo a ti y darlo a los demás sin esperar nada a cambio darlo a los demás sin decir es que yo te amo para que me ames no yo te entrego esta rosa y yo te doy esta rosa y no espero nada a cambio marianela yo te lo doy con todo mi amor y con todo mi corazón y si se pudiera entregar una rosa virtualmente te entregaría esta rosa recíbela pero yo cuando te la doy no estoy esperando nada a cambio tuyo solamente espero que la recibas porque te la doy con todo mi amor entonces ese es mi trabajo y cuál es mi misión maria y melda pues esa dar amor sin esperar nada a cambio porque usted ya se sabe amar a usted misma porque gracias a sus abuelas usted es esta flor porque si no fuera gracias si sus abuelas no estuvieran usted no estaría mi amor entonces vamos a aprender a ser agradecidos con nuestros ancestros en vez de haberlos alejado y haberlos tirado al otro lado y haber dicho yo no quiero tener nada de esta familia no serías una rosa si la rosa hubiera peleado con sus ancestros no sería rosa porque la esencia viene de ahí somos eso somos esto somos unas bellezas cada uno hay rosas hay otros tipos de flores pero hoy estamos hablando de esta rosa entonces en vez de pelear y de alejar porque no lo sabías porque estabas en sentido de sobrevivencia estabas con un con un una mente animal de sobrevivir y lo tenías que hacer y como lo tenías que hacer le vas a decir abuelas mamá aunque ya no esté mamá te pido perdón porque yo te abandoné porque yo huí porque yo me alejé de ti hace cinco años y no te volví a ver pero era lo mejor que yo podía hacer porque era un estado de sobrevivencia mío que yo tenía que hacer y abuelas y yo ya entiendo que tú fuiste abandonada cuando tenía cinco años y todas mis abuelas también entiendo que en todo el árbol hubo una historia de abandono para que yo aprendiera a amarme para que yo aprendiera a sacar la mejor versión de mí y entiendo que yo hoy voy a empezar a ser mi madre y mamá ¿sabe qué? ya no tengo ni siquiera que perdonarla ¿sabe por qué no tengo que perdonarla mamá? porque ya comprendí y cuando hay comprensión uno no perdona a nadie porque comprendo que tú tuviste una historia que tú eras un nueve y que tú siempre viste el nueve y yo siempre vi el seis y que cada una de nosotras tuvo la razón entonces cuando yo puedo ver desde otro plano yo no tengo que perdonar porque es que yo estoy viendo la situación Dios Dios está en una dimensión más alta que nosotras y Dios no nos juzga Dios no nos condena Dios no nos maltrata Dios no importa porque sabe que cada uno tiene una historia y él todo lo ve desde un plano superior entonces no tengo nada que perdonarte porque simplemente te comprendo te entiendo y aquí no pasó nada yo te dejo libre te dejo en paz y te dejo en manos del Espíritu Santo esta oración a mí me encanta y la verdad voy a colocarla aquí te dejo en nombre de Dios Padre ¿dónde está esa oración? denme un segundito que es que yo la tengo aquí para pasártela o te la paso al grupo no dejémosla aquí pero voy a pasártela de una vez porque me parece que esto esto es muy importante bueno se me fue un poquito largo el video pero vamos a terminar oración vamos a pasar te voy a pasar esta ve que se hizo aquí está ahí te la pasé es que cuando usted comprende y ve el 6 y ve el 9 y lo ve desde otro plano usted no tiene nada que perdonar porque usted ya comprende entonces ya no hay nada que perdone me perdona si te perdono y te perdono y nos perdonaremos y no pasa nada entonces hace ese ejercicio en este momento entonces cada vez que sientas que yo sé que ya no porque ya estás en un plano diferente ya estás en una dimensión diferente y eso es lo que se llama la quinta dimensión o sea la quinta dimensión es ver este plano desde otra perspectiva entonces es ver esta es toda esta historia desde una perspectiva diferente para poder florecer y ser en esencia lo que tú ya eres porque lo traes en el ADN y en la semilla y esto es lo que uno hace cuando reprograma el ADN entonces ya en este momento reprogramaste el ADN ¿cómo nos mantenemos? vuelvo e insisto con la oración o sea no hay otra manera gracias es comprender exactamente Marianela es comprender esa es la palabra comprensión cuando usted comprende usted está involucrando la compasión cuando usted comprende usted está involucrando la tristeza por ver al otro y ya no ves al otro con odio ya no ves al otro con rabia ya la ves con compasión y ese es el sentimiento que nosotras tenemos que empezar a manejar en el corazón y empezar a ser nuestras propias madres y ya no pedirle más cariño a nadie simplemente doy lo mejor de mí esta rosa ya no pide nada ella ya dio lo máximo y después se marchita sí porque la vida es así después nos morimos sí porque la vida es así pero ella ella está dando lo máximo en los colores más lindos que tiene en la en la en la expresión más hermosa que tiene porque no hay una cosa más hermosa que esta rosa entonces esta es la mejor versión de esta rosa ya se acabó la historia pero le te queda claro bueno mi muñeca linda las quiero mucho espero que cada una de nosotras florezcamos y mientras estemos vivas nosotros podemos ser esta rosa podemos ser la mejor la mejor expresión de nosotras mismas cada día bueno marianela me encanta haber trabajado contigo gracias por haber hecho posible este coaching así mira nunca se sabe el día la madre te regalaste esto es un regalo Dios te bendiga Dios te ama Dios te proteja y Dios proteja toda toda tu árbol y vas a ver que vas a florecer y vas a ver que vas a salir adelante y vas a ver que vas a ser una mujer libre y has hecho un trabajo para toda tu generación y es el mejor regalo que te has dado hoy el día de las madres te convertiste en tu propia madre ojalá mujeres que nosotros fuéramos capaces de hacer este ejercicio todos los días bueno mis muñecas lindas doy sin esperar a cambio exactamente bueno vamos a hacer la mejor exactamente vamos a hacer la mejor versión de nosotras mismas eso es lo que vamos a hacer me encantó el dibujo pasemos el dibujo al grupo de whatsapp whatsapp y bueno gracias a ti marianela porque porque te diste este regalo o sea yo creo que lo más bacano de todo es que darnos el regalo eso es lo más bueno de todo sin esperar nada a cambio lógicamente que el dinero el dinero es necesario en nuestras vidas necesitamos tener dinero para vivir pero no hay nada mejor que dar sin esperar nada a cambio porque lo otro llega por añadidura así es la vida Dios siempre te bendice Dios siempre siempre te bendice entonces esta es una manera de para mí recibir bendición porque cuando tú bendices siempre siempre serás bendecido así es la vida así funciona y esa es la manera como tenemos para hacerlo bueno mi muñeca linda mañana nos vemos a las 11.11 hora colombiana 12.12 hora New York y gracias marianela por haberte dado este espacio para ti listo mi muñeca linda chao